hola esto es un nuevo vídeo que voy a hacer del mate 8 ya habrán visto el primeras impresiones y el otro que es un review más extenso en este que voy a usar para hacer un par de benchmark vamos por acá el primero va a ser el benchmark antutu que se está como poniendo un poco de moda este benchmark y vamos a hacerlo ya lo hice lo voy a dejar acá así a la vista para que se vea ahí está cargando empieza con el audio acá tengo seguro que ya habrán visto el benchmark que hice del g8 bueno este caso es de este el mate 8 le voy a bajar un poquito el volumen como tarda lo que voy a hacer es toda esta parte la voy a acelerar pero siempre dejando esto a la vista bueno acá ya está llegando a término 99% y acá tenemos los puntajes 83.578 3d bueno lo voy a leer todo porque ustedes lo pueden ver la verdad que muy buen puntaje al mismo tiempo hice con el g8 y me da 38 mil 67 o sea que ven que hay una diferencia bastante alta aunque este es una bestia el g8 y bueno acá vemos todos procesamiento el puntaje que le puso esto si lo ven en hd seguramente van a poder leerlo lo que le puso en 3d marrón jardín el puntaje acá vemos cpu high end support lacha multitasking ram bueno ese es el puntaje que le dio la verdad que está muy bueno vamos a poner ranking a ver en donde lo pone acá lo pone medio bajo y puesto 12 apenas abajo del galaxy note 5 aunque acá arriba dice no sé si llegan a ver hawaii mate 8 que es este así que no sé por qué pone este puntaje acá tenemos arriba todo el eco max 2 que no tengo idea cuál es ya o me 5 el s7 edge lo pone arriba de todo como que es un monstruo y después viene el 2 iphone el g5 y este en el puesto 12 por arriba del iphone 6 a ver cuál otro galaxy s 6 está acá abajo nexus 6 el a 9 así los conocidos el 5s el iphone bueno ese es el puntaje a ustedes si es que les gusta esto de el benchmark hay gente que me lo preguntan vamos a hacer el cuadran que es el que hasta hace poquito era como el estándar este benchmark y después no se lo fue ganando el antutu no sé por qué pero veo que hay muchos vídeos que hacen cuando hacen reviews de celulares están usando más el otro no sé si sea algo de moda o porque el otro es más específico no lo sé pero bueno también hago este benchmark porque también tiene su ranking de paso veo en qué puesto lo pone al mate 8 mate 8 este por suerte es un poquito más rápido el test que le hacen a ver vamos a ver si estamos mandando los resultados lo pone acá arriba partiendo en 8 a todo el resto le sigue el htc one lejísimo a galaxy tab aparece acá abajo nexus s por ahí pero bueno le pone un puntaje enorme y no sé en cuál de los dos más confiar bueno ahí abajo aparece en total 32 mil 414 por si les gusta el tema de los números para comparar ese fueron los dos benchmark que con el que pruebo este celular y después en otro celu voy a probar un en otro perdón en otro vídeo voy a probar un par de jueguitos a ver qué les parece chau